Yo soy Alemán Faye una vez más, para que goces tú mi hey hey, para ver si. Remember, remember, ya tú sabes mami, right, right, right. Suave mami porque llego y te cojo, bien tranquilita mami yo te agarro. Suavemente, lentamente, hay, 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 gózate mi hey hey. Gózate mi hey hey, gózalo, gózalo que tú estás rico, tú sabes mami, que yo soy tu triple papito para que baile. Oye, toda la noche, báilalo suave, toco sin goce, que es lo que pasa. Mami yo te subo a mi terraza, si no te gusta guasa guasa. Hay otra vez representando Alemán Faye. Oye que lo que pasa es lo que hay, gózalo rico, gózalo suave. Yo soy el power, oye, oye, el dueño de la clave para que baile y lo destroce. Oye y después de esto nos damos un roce, báilalo suave mami, oye y dame el vibe. Báilalo rico como lo baila TV site, esa chica pues ya sabe lo que hay. AY! Pue ya sabe lo que hay. Suave mami porque llego y te escojo. Hey hey! Bien tranquilita mami yo te agarro. Hey hey! Suavemente. Hey hey! Lentamente. Hey hey! Gózate mi hey hey. Suave mami porque llego y te escojo. Hey hey! Bien tranquilita mami yo te agarro. Hey hey! Suavemente. Hey hey! Lentamente. Hey hey! De lírica, traigo mi armamento y en mi equipaje Todo el cargamento, voy a meterle todo mi argumento Si el crítico lo ofendo, que pena pues lo siento Musurro y cota, un poco pigmento Porque yo guardao, tenía mi talento Muchos desearían verme opacao Porque la baracunata duro ha pegado Y si tú aún no la has escuchao Llámame a hola con celo besao Aquí viene el ático con un rafagazo Suave guerra, que te vuelvo pedazo Esta noche vamos a ver para devorarte Y en mi cama negra, no vas a escaparte Paga tu condena, porque esta noche empezó la quema Tú sabes que el latino tiene problema Donde quiera, donde sea, él te janguea Que empece la pelea Tráeme la otra hermana que le llaman La fiera pa' agarrarla y devorarla Esta noche en mi cama no voy a soltarla Suave mami porque entro y te cojo Bien tranquilita mami yo te agarro Suavemente, lentamente Hay, 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 gózate de mí Suave mami porque llego y te cojo Bien tranquilita mami yo te agarro Suavemente, lentamente Hay, 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 gózate de mí My name is JJAC Tranquila pues mamacita que tu bocha está aquí Preparado para sonar en una rumba Que Miquelunchi baile pues como bailar Sanduga mami Lo que yo traigo mira es mi rebuleo Pa' llevarte donde quiera pero no te di recreo Tampoco le paro hola a los bochicheros Pues ya sabe Gerla que yo siempre seré el primero En tocarte mamacita este lindo cuerpecito Para cuando yo te vea Comerte a besitos chica rica Te digo mira ponte a mover Porque con esas caderas tu me vas a enloquecer Terminamos de hacerlo Jugamos al Tingo Tingo Ya sabes que a mi me llaman con el nombre de Mandingo Con el nombre de Mandingo Suave mami porque entro y te cojo Bien tranquilita mami yo te agarro Suavemente, lentamente Hay, 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 gózate de mí Suave mami porque llego y te cojo Bien tranquilita mami yo te agarro Suavemente, lentamente Hay, 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 gózate de mí Pues porque pello pozo pollo es el papa en kipi Ya no te preocupes que llego tu papi Ricky Excuse me, yo no soy Ricky Ricón Solo soy a just muy real, manda petacón Y traigo hey, hey Pa' que las mami disfruten Coman secos de equipa Pa' que los dedos se chupen Y que me escuchen en todo el mundo Amén Porque yo soy Juan Panky Segundo Yo soy el Panky Y tú me has visto en la tele Soy volante de marca preto como Makelele Y si te duele no me pongas quejas La rumba está prendida Así que agarra a tu pareja Así que agarra a tu pareja Me gusta Milena, me gusta Giovanna Me gusta Tatiana, me gusta la corta Me gusta la placa, me gusta Marisol Y no sé a cuál de ella le daré mi corazón Mami quítate el calzón Yo, este es el Mickey Con el M-Five Y ya tú sabes lo que hay Y baila con él Con el bocho Con el punk Con el power Con el latino Con el bispo Y entonces gózate de mí Yeah, yeah DJ Mickey El dueño del hipódromo Suave mami porque llego y te cojo Bien tranquilita mami yo te agarro Suavemente Lentamente Hay, hay, hay Gózate de mí Suave mami porque llego y te cojo Bien tranquilita mami yo te agarro Suavemente Lentamente Hay, hay, hay Gózate de mí Hey, hay